Soy muy hermoso Si lo eres Creo que estoy por cumplir dos semanas subiendo video diario Así que antes de empezar, dos cosas La primera, tengo a la chancla voladora Y la segunda, cada que me equivoque en este video Me daré con la chancla voladora No creo que sea una buena idea señor Se ha confirmado que la serie de invasión secreta Comenzará su rodaje este 5 de abril Y aparte, revelaron que en ella veremos una facción de los Skrull Que han estado infiltrados en la tierra desde hace años Y también mostraron una especie de sinopsis La cual dice En medio de la paranoia, los héroes más poderosos de la tierra Tienen que unirse para pelear contra una flota de naves Skrull Las cuales están trasladando a un ejército de super guerreros alienígenas Hombrecillos verdes Así que empezando por la parte de los héroes más poderosos de la tierra Se confirma que los New Avengers serán los encargados de lidiar con los hombrecillos verdes También como dijo Kevin Feige en su momento Se confirma que los Skrulls que vimos en Capitán Marvel son los buenos Y que en esta serie veremos a los malos Tras lo visto en Capitán Marvel Vieron a entender que esta raza estaba en extinción al haber sido perseguidos por los Kree durante años Por lo que tal vez al Karol haber regresado a ALA para derrotar a la inteligencia Dile a la inteligencia suprema que iré a darle fin Estos Skrulls por fin quedaron libres y con el tiempo suficiente para crear super tecnología La cual usaron para poder invadir planetas en silencio Y seguir desarrollando cada vez más y más armas con nuestros recursos Cuando de repente Estos saldrán a la luz listos para intentar gobernar la tierra Por lo cual los New Avengers tendrán que darles en todita la torre Y no solo eso Por super guerreros alienígenas Podría confirmarse mi teoría de que verán que es la hija de Talos Quien ya de grande por vergüenza a su padre de no haber tenido el valor de enfrentar a sus enemigos Decidió asesinarlo y ella misma liderar a los Skrulls Para después experimentar con algunos de ellos y darles nuevas habilidades Con las cuales puede no solo copiar el aspecto de sus víctimas sino también sus poderes Por lo que podríamos ver a una bruja escarlata, a un Dr. Strange y a un Spider-Man Contra sus versiones Skrulls ¡Me romperé la raíz! ¡Oye, oye, oye! ¿No se golpea una mujer? ¿Eso es una mujer? Dicen las malas lenguas Que Marvel Studios ya está desarrollando una serie de Drácula Puerco el cual después de ser herido de muerte por el mutante en Sabanur También conocido como Apocalips Fue curado por una sanadora llamada Lianda La cual en secreto era una vampira Así que lo mordió hasta drenar toda su sangre y matarlo Para que así resucitara al tercer día según las escrituras ¡Como un vampiro! Esa es mi parte favorita de la Biblia Y de ser cierto, significaría que Marvel ya está sentando las bases para proyectos oscuros como Ghost Rider Y la ya confirmada Blade Los cuales todos podrían tener clasificación R Y así podríamos ver a los hijos de la medianoche en un futuro ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Múltiples insiders están insinuando Que Spider-Man pronto hará amigos que conectarán aún más Marvel Studios con Sony Y ojo Desde hace tiempo se viene rumoreando que la película de Spider-Woman Estará ambientada en el UCM desde un principio Y aparte Desde hace meses también se rumoreó que Amazon Estaba en negociaciones con Marvel y Sony Para obtener los derechos de la serie de Silk Y así poder transmitirla en su plataforma Por lo que cualquiera de estas dos opciones Podría ser el supuesto nuevo amigo arácnido de Peter A quien podrían presentarlo en Spider-Man 3 ¡Miren! ¡Son mis amigos! Paul Bettany confirmó en una entrevista Que en una escena post-creditos de Avengers Endgame Se tenía planeado que Wanda abriera una bolsa de cadáveres En la cual estaba el cuerpo de Vision Cota de pintura que no sé ¿A qué es eso? Secuencia la cual podría haber sido tras el funeral de Tony Mostrando a una Wanda más dolida que nunca Para así anunciar que se venía algo grande en la fase 4 con estos personajes Pero al final decidieron eliminarla ¡Estoy pateando pasto por culpa suya! El simple hecho de tener considerada esta escena Significa que el cuerpo de Vision sí fue recuperado Y que Wanda sí tenía acceso a él Por lo que repito Si ella tiene una firma de energía similar a la gema que le permitió destruirla También debería tener el poder de construirla nuevamente Solo que para ello necesitaría nuevos hechizos que le permitan cambiar la realidad Y sí Obviamente me refiero a la magia del caos que está usando en WandaVision Por lo que este Vision sí podría ser el verdadero No creo lo que veo Y hablando de WandaVision En un nuevo detrás de cámaras han mostrado escenas nuevas En las cuales vemos mucho más a detalle a los gemelos También a las instalaciones de Sword Otra muy tocha En la cual vemos al misterioso apicultor avanzando por una especie de madriguera de conejo Lugar por el cual al parecer es por donde encontró acceso a la realidad de Wanda Y ojo Se confirma que este animal es el ex agente de Shieldsack Henry Puerco al cual vimos en la serie de Agents of Shields Por lo que como les dije en un video anterior Este podría ser un apicultor de AIM que está infiltrado en Sword como un agente Y esto debido a que quiere tener acceso a Wanda sin levantar sospechas O a su vez para evitar que Sword saque a Wanda de esta realidad Y que así su experimento terrorista continúe Y la última escena interesante Es este donde Mónica recién descubrió el domo que se hizo fuera de It's View por la realidad de Wanda Así que si nos zambutimos unos porros Esta escena podría ser anterior a lo visto en los dos primeros capítulos Donde Mónica ya sea por error o por órdenes de Sword Entró a este domo pero automáticamente se convirtió en títere de Wanda Y por ello en ningún momento se acuerda como se llama ni porque está ahí Yo no lo entiendo Y en cuanto a los próximos comerciales que hacen alusión a los traumas de Wanda Podríamos ver uno de unos tenis adidas que son a prueba de balas Y ahora si las noticias estelares Se ha confirmado que Marvel y Sony están ambientando a un set de grabación al aire libre Del tamaño de dos campos de fútbol En el cual empezarán a filmar el 26 de Enero Por lo cual se vendrán filtraciones mucho más bestias Ya que todo indica que será un set que abarcará múltiples calles para escenas de acción O tal vez algo relacionado con la extorre Avenger Y aparte Se ha confirmado que el Spidey de Tom Holland Es el Spider-Man oficial para los parques temáticos de Disney E incluso ya tenemos un vistazo a la atracción Web Slinger del Avengers Campus Donde ayudaremos a Peter a recuperar los Spider-Bots que se salieron de control Disparándoles con nuestros tiradores web La telaraña vuela, arriba, arriba y muy lejos Y ojo, esto confirma dos cosas La primera que la relación entre Marvel y Sony cada vez es mejor Y la segunda Todos los trajes que veamos en estas atracciones serán canon en el UCM Y sí, ya lanzaron la primera versión de este El cual está tochísimo Donde vemos que tiene unos nuevos lanzatelarañas que abarcan toda la muñeca También vuelven al azul más característico de la araña Ya no tan oscuro como el de Far From Home Traje el cual la lógica dice que será uno nuevo que se construirá Peter En Spider-Man 3 Me gusta tu disfraz Te lo diseñó tu esposo Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tú pon en los comentarios ¿Cuál de estos tres es tu traje arácnido favorito? Y recuerden suscribation y campanation Que ya casi somos 50 mil los ritorrincos en el canal Y saludos pa' Matrix Blader, Jim Free, Cheveria Pérez, Jesús Francisco, Omar Seferino, Dario Matei, Gabriela Castro que dice Juan Killer dejó de subir videos diarios de Navidad ¿Qué? Pote en 2021 sube videos diarios Maravilla Y Antobar que dice Es cloro, pino y vinagre, es cloro, pino y vinagre Yo digo que Killer vaya y ch***a su m***a Así que ya saben, manténganse fuertes, oyen en grandes rampas Y nos vemos a la próxima Y nos vemos Para proyectos oscuros como Para proyectos oscuros como Chau 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 Chau